...saben que les expliqué que, no, perdón, de seguridad pública, les expliqué que su director tuvo exámenes de control de confianza, él los tenía aprobados, pero con gestión de expuestos, pues lo vuelven a, los tiene aprobados y vigentes, pero lo vuelven a hacer otra vez. Entonces, este, no puede venir y yo quería nada más que sepa que este es parte del proyecto de, bueno, de su sitio, pero va a ser una cuestión de acuerdo en la aprobación del día. Yo desde el día viene la solicitud por parte del doctor Arturo Gómez Vargas, que va a ser de Ciudad Pública, la celebración del convenio de programación y cantidad de capacitación en nuestra Fiscalía General del Estado de Jalisco y en el municipio de Cantilán de Buenos Aires, por el fin de llevar a cabo cursos de capacitación en el Instituto de Formación y Proficialización de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, mismo que son parte de los compromisos establecidos en el nuestro técnico, por tercer punto de visión. Adelante. Bien, 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 gracias. Pues le queremos las agradecer un poco ese tiempo, porque, mira, mi invitado, es importante que no estamos a muy poco tiempo de que empiece la capacitación, y está en todas las procesiones de parte de todos ustedes. Entonces, tenemos formación inicial, aspirantes, son 20 elementos, tienen que estar antes del día 29 del mes 6 de junio. Tenemos lo que es formación inicial, inicial activos, también tienen que estar antes del día 29 del mes 6. El primero de ellos son 20 elementos, son 972 horas, 5 meses, pues, obviamente, de la formación inicial de activos, son elementos, son 4, son 486 horas, son aproximadamente 2 meses y medio, en lo que es el competencia de formación policial, tiene que estar terminado antes del día 29 del mes 6, son 40 horas, es una semana, son 45 elementos, y de ahí se vienen las evaluaciones de competencia básica, que es un término, también tiene que estar terminado antes del día 29 del mes 6. Eso es un día, se lleva, prácticamente, no sé, vamos, pues, a la base de un corte de ustedes, y se puedan desmayar también. Decirles que ahora, miren, muy estrictos, pues, vamos a ver la manera de trabajar y que esto sea ágil, pero se tienen que estar conveniadas, pues, como de, conforme a hacer, y la mayoría del Estado de las, es que le hagan, estábamos entre esa y la ojo, pero ya el director estuvo yendo a la jada, y como que hubo una respuesta, esperemos que sean cumplidos, porque también eso no estuviera afectado, y se los dije de cumplir todas las fechas, pues, les gusta siempre, esperando, pues, a que se nos vayan a vencer fechas o todo esto, por eso, para que ustedes una vez tengan el tiempo de ir ya, y ahí ya tienen los elementos que van a ir mandando, este, también se va a aprobar el convenio para los asesores de paz y confianza, porque también es otro de los requisitos, en los que se tienen que ir con ellos, les solicito la verdad, es una de los sistemas de acuerdo, de la juventud, para que el repunto se vaya a votar su lado, siendo las diez zonas de fondo, bien.